En Sea of Thieves, cuando consigues el máximo nivel de reputación con las tres facciones disponibles cuando comienzas el juego, te conviertes en un pirata de leyenda. Y yo no soy pirata de leyenda de momento. De momento he dicho. En este gameplay vais a ver las ventajas que te dan al ser pirata de leyenda, ya que tuve el placer de jugar con uno que sí que lo era. ¡Ten desafío! Nada más comenzar la partida, me vomito en la cara el muy cerdo y nos invito a entrar en su guarida especial, la cual solo pueden acceder los piratas legendarios tocando un instrumento en cualquier taberna. Después de abrirse la entrada a la guarida pasas por una cueva hasta acceder a la zona legendaria. Una vez dentro nos encontramos con una ambientación bastante chula y una taberna en la cual hay unos piratas fantasmas. Hay tres fantasmas tocando el instrumento para amenizarte la velada. Luego tenemos al vendedor que nos vende cosméticos de aspecto fantasmal. Luego tenemos a la tabernera que nos puede rellenar la jarra de Grog y contarnos algo de su vida. Luego está Bob, un pirata ciego. Dice, me alegra tenerte aquí, soy Bleed Bob. O sea, Bob el Ciego. Proveedor y animador para leyendas de todo el mundo. Le decimos, será un gran honor tratar con leyendas, ¿no? Y dice, pues sí, deja que te cuente uno de leyendas. ¿Por qué le echaron arena a los ojos al pirata? Por gritar, tierra a la vista. Otro, ¿por qué se quedaron a oscuras en la bodega? Porque el capitán gritó, arriba las velas. Luego le decimos, Bob, cuéntame un chiste de piratas que no haya oído nunca. Vale, vale, uno nuevo en el que he estado trabajando. ¿Por qué arrojó el capitán al marinero por la borda? Porque le dijo, en el fondo me quieres. Y te esclama, el último, el último. Lo tiene que sacar de su alma. ¿Sabes cuál es el colmo de la piratería? Asaltar un barco original. Ac, 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 ac. Y por último nos encontramos con el señor de los piratas, el rey de los mares. Le preguntamos sobre su vida y al parecer nos cuenta que... Robaba los mejores tesoros y saqueaba las riquezas más suculentas. Y que todo acabó cuando cuatro de sus mejores cámaras se convirtieron en miles esqueletos. Pero está intentando olvidarlo. Dicho señor de los mares es el que se encarga de vendernos las travesías de pirata legendario. Con lo cual se nos desbloquea una nueva facción de reputación. Que es la fortuna de Atenea. Bueno, terminamos la visita en este espacio y se me olvidó la verdad. Ve terminar de ver al último fantasma que me quedaba. Que seguramente venda cosméticos para barcos. Pero bueno, se me fue la olla. Termino de ver la cueva y nos vamos a nuestro barco a botar el mapa legendario. Estas muy ilusionado porque es tu primer mapa legendario. Alright, you really madafacado. Entonces botas la misión y te encuentras con... ¡Hostias! Son ocho misiones diferentes. Que cuando las terminas te dan un nuevo mapa. En el cual tienes que desenterrar un cofre legendario. Y te da mucha pasta. Además de reputación con la fortuna de Atenea. Así que arredo al tajo. Me vendone un montón. Bendita ejemplo. Sería en la cruz. Act sneaky. No, para monumentales a las costuras. Si la parte Myanmar la 어디 en época. La entry más al g ANY precio. No, elًal tener habría de tener perder. Karga que hay un planee por ejemplo. En encima unos 시간이 a la masa. ¡A lalent Günano sefrom. N condora muscular. ¡Suscríbete al canal! Como anteriormente había dicho, una vez finalizan los 8 mapas te dan uno nuevo buscando el cofre legendario. Una vez encontrado dicho cofre, solo tienes que entregar al hombre misterioso de la taberna. Y aquí finaliza nuestra aventura. No sabría deciros para qué sirve la reputación de Atenea, pero cuando llegue a pirata legendario os lo mostraré, imagino y deduzco que será para nuevas skins legendarias. Una vez más, muchas gracias, muchos besos, cuidaros mucho que es importante y nos vemos en otro reto vídeo. Hasta luego, chau chau.